Ingredientes que necesitamos, tomen nota, necesitamos 2 yemas, necesitamos 100 gramos de espagueti, también necesitamos 50 gramos de tocino, 50 gramos de queso parmesano, una pizca de sal y pimienta recién molida, lo primero que vamos a hacer es agregar una pizca de sal a las 2 yemas, luego agregaremos la pimienta recién molida y también agregaremos el queso parmesano, con ayuda de un batidor globo vamos a mezclar bien los ingredientes, una vez que se hayan mezclado bien los ingredientes, lo vamos a reservar por otro lado vamos a cocinar nuestra pasta, tiene que quedar al dente, una vez que ya esté cocinada nuestra pasta, la vamos a reservar en una sartén, vamos a agregar el tocino, una vez que se haya frito el tocino, vamos a agregar un poquito de agua donde habíamos cocinado nuestra pasta, agregamos los espaguetis y también agregamos los demás ingredientes, lo que habíamos mezclado, el queso parmesano con las 2 yemas, mezclamos bien, agregamos una pizca de pimienta, servimos en un plato tendido, agregamos quesito parmesano y decoramos como más nos guste, y este ha sido el vídeo de la semana, si te gustó no te olvides de dejarme tu like y si es por primera vez que ves alguno de mis vídeos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, subo contenido cada semana, nos vemos en el próximo vídeo, bye bye ¡Gracias!